Bienvenidos queridos amigos a este espacio sagrado donde nos reunimos para conectar con la abundancia y la prosperidad del universo. Antes de comenzar con nuestros decretos y afirmaciones para manifestar riqueza en nuestra vida, te aconsejamos en que repitas estas afirmaciones en tu mente o quizás en voz alta. También queremos recordarte y darte la invitación a visitar a nuestra página web en donde encontrarás recursos adicionales para tu crecimiento personal. Empecemos. Soy financieramente libre y abundante. El dinero viene a mí con frecuencia. Mi estilo de vida está lleno de grandes cantidades de riqueza y lujo. Vivo una vida satisfactoria y extravagante. Puedo darme el lujo de comprar cualquier cosa que desea. Mi cuenta bancaria nunca deja de aumentar. El universo me entrega la abundancia que merezco. Soy un imán para la prosperidad financiera. Mi energía está alineada con la vibración de la riqueza ilimitada. Soy el primer millonario de mi familia. El dinero siempre llega a mí. Estoy agradecido con el universo que me proporciona una abundancia ilimitada de dinero. El universo me entrega una cantidad infinita de flujo de efectivo. Hago mucho dinero todos los días. Gano una cantidad extraordinaria de riqueza haciendo lo que amo. Las acciones que tomo crea una abundancia de riquezas. Mi riqueza ilimitada me da la libertad de hacer lo que yo quiera. Estoy agradecido por la cantidad sustancial de dinero que gano. Ser millonario es mi derecho de nacimiento. Mi ingreso se triplica cada vez que reviso mi saldo bancario. Manifiesto más dinero del que gasto. Tengo la mentalidad de un multimillonario. Mi billetera siempre está llena de efectivo. Grandes cantidades de dinero me traen alegría y positividad en mi vida. Estoy agradecido por ser tan rico y exitoso. Merezco prosperidad, merezco la abundancia, amo el dinero y el dinero me ama. El dinero es mi mejor amigo. La riqueza fluye hacia mí como el agua. Manifiesto una realidad lujosa y abundante. El universo me proporciona una cantidad infinita de riqueza. Mi cuenta bancaria está llena de dinero. Soy millonario. Soy millonario. Soy millonario. Atraigo dinero mientras duermo. Mis ingresos se expanden de manera inesperada. El dinero es fácil de conseguir. Mis riquezas me permiten ayudar a otros. Tengo una vida bendecida. Llena de abundancia y de prosperidad. El dinero viene a mí pasivamente y sin esfuerzo. Tengo más dinero del necesario para bendecirme a mí mismo y a las vidas que son importantes para mí. Soy próspero. Es seguro para mí ganar mucho dinero. Mi ingreso está aumentando constantemente. Experimento la libertad financiera fácilmente. Tengo un suministro infinito de riqueza. Tengo un suministrodogán que egiten a eficaz. Tengo otros muertos para noIF kinkas. Tengo un montón de riqueza. Tengo un auto más. Todo lo que hago me hace ganar más dinero. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Soy exitoso. Siempre tengo buenas ideas para atraer más dinero y riquezas a mi vida. Siempre estoy en la misma vibración de riqueza. El dinero siempre me encuentra. El dinero fluye hacia mi vida como nunca antes. El universo siempre me proporciona abundancia más que suficiente. Aprecio y agradezco toda la prosperidad en mi vida. El amor y la riqueza me rodean todos los días. El dinero es muy fácil de obtener. Veo oportunidades de riqueza donde quiera que vaya. Mi fortuna sigue multiplicándose. El dinero amplifica las oportunidades y experiencias de mi vida. Estoy completamente bendecido financieramente cada día que me despierto. Tengo múltiples flujos de ingresos que siguen creciendo cada día. El universo siempre está compensando mi fortuna. Hay mucho dinero para mí. Hay mucho dinero para todos a mi alrededor. La abundancia es natural para mí. Mi futuro financiero está asegurado. Puedo vivir mis sueños porque soy rico. Mis ingresos se están expandiendo rápidamente. Mi estilo de vida es lujoso y siempre gratificante. Soy económicamente. Soy económicamente próspero. Mis inversiones siempre tienen un retorno lucrativo. La prosperidad es mi estado natural. El dinero fluye hacia mí con facilidad y fluidez. Cada día estoy más cerca de alcanzar la libertad financiera. Mis pensamientos están alineados con la abundancia. El dinero es una manifestación de mi poder personal. Atraigo oportunidades financieras donde quiera que vaya. Estoy rodeado de personas que valoren y respetan mi éxito financiero. Mis ingresos aumentan constantemente. Mis ingresos aumentan constantemente, incluso mientras duermo. La riqueza es un reflejo de mi valía personal. La abundancia es mi destino y es mi legato. Mi capacidad para generar riqueza es ilimitada. La prosperidad fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas financiera. Soy un imán para las oportunidades financieras innovadoras. La generosidad es una expresión natural de mi abundancia. Mi finanza refleja mi compromiso con el crecimiento personal. Estoy en sintonía con el flujo constante de abundancia del universo. La prosperidad es una lección que hago todos los días. Mi capacidad para generar riqueza crece exponencialmente. Mis acciones están alineadas con mi visión de riqueza y abundancia. El dinero es una herramienta para crear un impacto positivo en el mundo. Vivo en un estado de gratitud por la abundancia que me rodea. La abundancia es un reflejo de mi capacidad para crear valor. Estoy rodeado de oportunidades para expandir mi riqueza. La confianza en mí mismo es la clave para atraer más dinero. La prosperidad es un flujo constante en mi vida. Mi realidad financiera refleja mis creencias y expectativas más elevada. Y doy gracias porque estos poderosos decretos están transformando mi vida. Mis inversiones siempre tienen un retorno lucrativo. La prosperidad es mi estado natural. El dinero fluye hacia mí con facilidad y fluidez. Cada día estoy más cerca de alcanzar la libertad financiera. Mis pensamientos están alineados con la abundancia. El dinero es una manifestación de mi poder personal. Atraigo oportunidades financieras donde quiera que vaya. Estoy rodeado de personas que valoren y respetan mi éxito financiero. Mis ingresos aumentan constantemente, incluso mientras duermo. La riqueza es un reflejo de mi valía personal. La abundancia es mi destino y es mi legato. Mi capacidad para generar riqueza es ilimitada. La prosperidad fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas financieras. Soy un imán para las oportunidades financieras innovadoras. La generosidad es una expresión natural de mi abundancia. Mi finanza refleja mi compromiso con el crecimiento personal. Estoy en sintonía con el flujo constante de abundancia del universo. La prosperidad es una lección que hago todos los días. Mi capacidad para generar riqueza crece exponencialmente. Mis acciones están alineadas con mi visión de riqueza y abundancia. El dinero es una herramienta para crear un impacto positivo en el mundo. Vivo en un estado de gratitud por la abundancia que me rodea. La abundancia es un reflejo de mi capacidad para crear valor. Estoy rodeado de oportunidades para expandir mi riqueza. La confianza en mí mismo es la clave para atraer más dinero. La prosperidad es un flujo constante en mi vida. Mi realidad financiera refleja mis creencias y expectativas más elevada. Y doy gracias porque estos poderosos decretos están transformando mi vida. Mis inversiones siempre tienen un retorno lucrativo. La prosperidad es mi estado natural. El dinero fluye hacia mí con facilidad y fluidez. Cada día estoy más cerca de alcanzar la libertad financiera. Mis pensamientos están alineados con la abundancia. El dinero es una manifestación de mi poder personal. Atraigo oportunidades financieras donde quiera que vaya. Estoy rodeado de personas que valoren y respetan mi éxito financiero. Mis ingresos aumentan constantemente, incluso mientras duermo. La riqueza es un reflejo de mi valía personal. La abundancia es mi destino y es mi legado. Mi capacidad para generar riqueza es ilimitada. La prosperidad fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas financieras. Soy un imán para las oportunidades financieras innovadoras. La generosidad es una expresión natural de mi abundancia. Mi finanza refleja en mi compromiso con el crecimiento personal. Estoy en sintonía con el flujo constante de abundancia del universo. La prosperidad es una lección que hago todos los días. Mi capacidad para generar riqueza crece exponencialmente. Mis acciones están alineadas con mi visión de riqueza y abundancia. El dinero es una herramienta para crear un impacto positivo en el mundo. Vivo en un estado de gratitud por la abundancia que me rodea. La abundancia es un reflejo de mi capacidad para crear valor. Estoy rodeado de oportunidades para expandir mi riqueza. La confianza en mí mismo es la clave para atraer más dinero. La prosperidad es un flujo constante en mi vida. Mi realidad financiera refleja mis creencias y expectativas más elevada. Y doy gracias porque estos poderosos decretos están transformando mi vida.